En la Ciudad de México entró en vigor el nuevo programa de fotos cívicas que sustituye a las fotomultas que existían en la anterior administración. Con este esquema se busca reducir los incidentes de tránsito a través de una cultura cívica en la que automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones aprendan a convivir. Quien cometa alguna irregularidad ya no pagará una infracción. Tendrá que cumplir con sus sanciones que consistirán desde cursos en línea hasta horas de restauración en centros de educación, de salud o servicios que serán entregados en un reporte. Es una nueva relación entre el individuo y la sociedad. Es también una nueva relación entre el gobierno y la sociedad. El interés no es recaudar, no es recuperar dinero, sino por el contrario es acabar con el abuso de las fotomultas, acabar con la corrupción de las fotomultas y generar un nuevo sistema en el que una infracción se convierte al final en educación y en trabajo comunitario. Para nosotros lo importante es generar civismo en esta ciudad y educación. El sistema de fotos cívicas, como ustedes saben, va a haber varios anuncios sobre esto, hay una campaña de difusión, pero lo primero es que cada una de estas fotos cívicas va a tener un letrero que diga aquí está la fotos cívica.